Música 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 Dios mío Dios mío Señor Música 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 Vamos a morir aquí Música Pes tror que Mira a mi Música Música Y No lo Música Música ¡Venga, por la hostia! ¡Está cagado! ¡Está por la hostia! ¡Vámonos aquí, vámonos! ¡Ay, Dios mío, puñeta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, estoy viendo a Disney! ¡Ay, Dios mío, vájame, que se cae la cuerda, se rompe! ¡Mira todo eso! ¡No, no! ¡Puñeta, suave! ¡Suave, cabrón! ¡No, no, no! ¡Pájame, por favor! ¡Ya lo quiero, Hernán! ¡Bájame, vámonos! ¡Bájame! ¡Te lo juro que pensé que me iba a salir de todo esto! ¡Uf! 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 ¡Ya lo juro que acabó, ¿verdad? ¡Sí, yo! ¡Yo no quiero pensar aquí más! ¡No, que yo pensaba que yo me iba a salir así! ¡No quiero saber de esto, Hernán, la vida mía! ¡No tengo pelo! ¡Bueno, estamos bien, Corillo! ¡Estamos súper, estamos exóticos aquí! ¡Grita porque grita, eh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Bájame con mi cabrón! ¡No, mi cabrón! ¡Está bien, la copa! ¡No, no! ¡Esto se salía casi ya! ¡Uf! ¡No me voy a montar, no! ¡No me voy a poner todo esto! ¡No me voy a cenar! ¡Aguarda! ¡Sí! ¡Más carajo! ¡No veo!